el tribunal constitucional ha rechazado el recurso del partido popular contra la eutanasia partido popular ha intentado cambiar la ley no la ley de eutanasia de la que se mostraron en contra del principio al igual que box pero esto ha recibido elevándola al tribunal constitucional el tribunal constitucional por si no sabéis es el máximo tribunal de españa bueno prácticamente tribunal máximo pero bueno en especial sobre asuntos constitucionales incluye más áreas pero bueno qué quiere decir esto quiere decir que el tribunal se le pueden plantear cuestiones de si algo encajan o no encaja en la constitución y si el tribunal decide que eso no encaja en la constitución esa ley o norma es inmediatamente expulsada ya que nada puede ir contra la constitución española entonces bueno pues el pp ha presentado este recurso que ha sido abrumaduramente rechazado y que además nos ha dado ciertas especificaciones muy interesantes sobre la objeción de conciencia que evitan privilegios a órdenes religiosas como os he dicho antes no tribunal constitucional pues bueno es el árbitro supremo no de nuestro sistema judicial por sus por sus competencias sobre el que es constitucional o no pues siendo signos constitucional pues sea afuera y aprovechando esto pues se intentan presentar cosas eso todo con las nuevas leyes también puede pasar sobre temas que ya están aprobados lo que se llama una constante revisión y bueno con una táctica para intentar de decir que cierta ley pues no es constitucional y si no es constitucional pues hay que echarla del ordenamiento jurídico esto utilizado tanto el partido popular bueno como de formaciones pero en este caso el partido popular y box vale siendo este recurso un recurso para cargarse la ley de eutanasia rechazado por el tribunal además el recurso ha sido rechazado por una amplia mayoría que ha contado con solamente el apoyo el al recurso del bp de los dos magistrados conservadores no que son enrique arnaldo y concepción espejel recibiendo pues el rechazo del resto entonces es interesante por una porque esto ya asegura la ley es decir con una vez que el tribunal ya se ha pronunciado ya no puedes bueno podrías podrías derogar la y tal pero vamos la ley en sí es plenamente válida vale ahora mismo entonces el riesgo de que se vaya afuera pues que no es posible porque podría irse fuera bueno pues esto se argumenta desde el derecho a la vida para el derecho a la vida pues efectivamente es un derecho uno de los derechos fundamentales del artículo 15 y es del artículo 15 al 29 son unos derechos de especial protección no los derechos libertades fundamentales entonces claro pues argumenta pues hoy la eutanasia con el derecho a la vida ergo pues hay que echar la eutanasia no es legal nuestra constitución es una interpretación propia ya que no es el objetivo del derecho del derecho a la vida no porque lo que argumenta el tribunal constitucional es que se interpreta así el derecho a la vida no es un derecho a la vida es la paradoja de la obligación a vivir no tal y como lo han dicho entonces claro el tribunal dice literalmente aunque no sea un derecho de voluntad o libertad que garantice el derecho a la propia muerte tampoco impone la obligación de mantenerse con vida en referencia al artículo 15 entonces pues bueno el tribunal argumentado en base pues bueno a otros artículos no bueno a parte del mismo artículo 15 sobre la integridad física y moral o artículo 10 sobre la dignidad humana que no hay una tesis absoluta de la vida es decir que la vida no se puede proteger a cualquier precio bajo cualquier consideración y el estado debe convertirse en una especie de guardián en este tema es decir si un ciudadano que está en una situación grave decide de manera autónoma e informada acabar con su vida por sus motivaciones pues es perfectamente válido es un tema más jurídico pero es bueno es interesante porque como como sabéis el pp siempre ha habido avances en derechos sociales ha entrado a tumbarlos es decir yo creo que ha llevado al constitucional todo vale es decir han llevado el derecho al aborto han llevado el derecho al matrimonio igualitario etcétera entonces pues algo bastante común nos tenemos varias preguntas por aquí una pregunta técnica al denunciar el constitucional como estrategia política de forma sistemática estaría incluido dentro de lo que es el laufer a ver yo creo que no vale habría que pensarlo porque desde luego es una táctica sucia pero claro el laufer incluye más cosas no suele haber otras preguntas que hubieran medidas cautelares que no es el caso entonces te puede valer para la prensa no de llevarlo a la prensa llevan al tribunal constitucional el tribunal admite a trámite y tal para para quitar la ley no para quitarle peso pero no estás atacando a destruyendo a la tercera persona no con esto entonces es complejo de la práctica sucia pero no diría que está al mismo nivel vale si me ha educado casi lo define como más bien de la ratura todo lo que pueden si yo creo que entra entras ahí la pregunta es el suicidio es ilegal te pueden condenar por suicidarte creo que sí decir en juraría que caro suicidarte no puedes lo que no te pueden hacer es condenar porque ya estás ya está suicidado de hecho aunque no logra suicidarte no creo que nadie te pusiera tiempo sea una pena no vale por intentarlo entonces pues bueno para te digo esto no soy un experto en esto y bueno una vez dicho dicho esto lo que nos hace también este recurso es otro apunte interesante sobre los límites de la objeción de conciencia vale porque el recurso del pp además lo que quería era que las personas jurídicas también tuvieran derecho a la objeción de conciencia sobre la ley de eutanasia qué significa esto bueno eso por qué porque nuestro artículo de objeción de conciencia que también aunque no están entre esos entre los artículos que os he dicho también recibe una especial protección vale porque la gente de conciencia bueno antes sí que era era muy importante ahora no sólo tanto pero en una época en la que si no y el tema es que claro el pp lo que pretendía con esto es que hospitales de carácter religioso y organizaciones pudieran abstenerse como organización de de tener que evitar la práctica de la de eutanasia no como organización y el tribunal constitucional la que se ha recordado es que no que la gestión de conciencia es un derecho de las personas físicas vale y que son estas las únicas que pueden pedirlo es decir si una persona que es sanitario por cuestiones íntimas ideológicas o morales no quiere hacer la eutanasia puede hacerlo pero un hospital como hospital no pueden negarse vale y ya prohibirlo no de hecho el tribunal interpreta que esto además de inconstitucional o sea no tener un fundamento del sobre la constitución podría poner en riesgo a la prestación de la actividad sanitaria vale es decir pondría en riesgo este peligro la verdad es que es una interpretación que es bastante adecuada vale una interpretación que por suerte pues bueno intenta ampliar derechos y sobre todo todo esto como ya sabéis está fundamentado por una óptica religiosa es decir no hablamos de una protección a la vida en un sentido más amplio de derechos es decir el tema de oponerse al aborto o ponerse o ponerse la eutanasia viene de unos principios religiosos que te dice que la vida viene de dios y que ergo la vida es sagrada entonces es este fundamentalismo religioso el que promueve los impulsos para cargarse estos derechos vale ya está de hecho box presentó un recurso que ya fue rechazado hace unos meses y por lo tanto este en principio parecía que iba a ser rechazado de igual manera ya que la fundamentación era un poco similar no entonces hasta esta gente que siempre está intentando argumentar desde una óptica que dicen que racional cuando nunca lo es siempre una base ideológica no una base religiosa esto es totalmente común en la extrema derecha no que la mayoría de las cosas una buena parte de las cosas que se oponen realmente están opuestos por un fundamentalismo religioso que les atraviesa y por supuesto el pp de hecho la mayoría de recursos que ha presentado aborto matrimonio igualitario y eutanasia no imagino que alguno más ha presentados no imagino bastantes más no pero los más famosos pues les atraviesa actualmente esta óptica y nada esta es un poco la noticia la verdad es que la noticia muy cortita pero bueno muy interesante ya que en nuestro ordenamiento jurídico este pronunciamiento pues asegura que el derecho a la eutanasia se vaya a quedar mientras bueno la ley no se derogue sí 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 qué raro la derecha en la extrema derecha intentando a evitar derechos con personas que otra persona es la quien la ejecuta a veces incluso toma decisión por ti eso bueno tomar la decisión en principio no claro vale es decir porque imagino que te refieres al caso de una persona que muere porque sabe que va a morir porque está como inconsciente entonces no puede decidir y tal pero bueno todo eso muy complicado que alguien fallezca fallezca por eso ya que o sea tiene muchos pasos intermedios es decir con tribunales médicos que si el último responsable legal que si no sé qué es complicado vale pues bueno no sé si tienes algo que comentar adrián no lo que he dicho que el pp presentando recursos anticonstitucionalidad de prácticamente todas las leyes que no le gustan a ver si cuela y no ha colado prácticamente nunca que yo recuerde o sea que ya lo intento con la ley íntegra debe de evidencia de género y todos los recursos tumbados pues uno más sin más yo creo que es una buena noticia que no si no 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 solemos dar muchas ya llevamos dos no está nada mal y vamos a por la tercera de hecho creo que todas las noticias que tenemos hoy son buenas quitando la última la última y y y y y y y y Gracias.